Como habitante de Caraguatá, me siento muy contento porque Caraguatá, gracias a Dios, va a tener un municipio. Quiero agradecer la gestión del Edil Ugarelliano, pero también quiero agradecerle principalmente al Intendente Wilson Esquerra, que ha transformado nuestra zona. Hoy tenemos lo que tenemos en Caraguatá, muchas cosas que tenemos en Caraguatá es gracias a la gestión del Intendente. Al Intendente nadie lo salió a presionar por la firma. La idea del Intendente Wilson Esquerra era crear el municipio de Caraguatá, por charla que tuvimos con los vecinos. Cuando Eberda Rosa era Intendente, nosotros le pedimos a Eberda Rosa, un municipio de Caraguatá, y nunca tuvimos eco al pedido nuestro. Y qué casualidad que en la Intendencia de Wilson Esquerra, Caraguatá, aparte de haberla transformado y habernos apoyado, por ejemplo, en la escuela agraria, que tuvimos una gestión muy grande para poder conseguir una escuela agraria. Y él nos apoyó con todo. Nos dio un comodato donde funcionaba el Liceo Viejo y eso. Y considero a veces que lo quieren bombardear, pero hay que reconocer la gestión de nuestro Intendente. Así que quiero agradecerle al Intendente que hoy Caraguatá tiene un municipio. Y gracias a él. Muchas gracias. Buenas noches, señor Presidente. Buenas noches, compañeros Eilis y Edilas. Bueno, un poco para acompañar también con mi voto afirmativo, escuchando un poco todo lo que han dicho todos los compañeros. La verdad que me quedo con lo que dicen en uno de los puntos acá, que permitirá esta importante zona en nuestro departamento acceder a la jerarquía institucional que se merece, en concordancia con la jerarquización y la democratización del poder a favor de los vecinos. Creo que eso es lo que buscamos todos los vecinos de Caraguatá. Por ahí escucho nombres, sí, quiero resaltar la importancia de los primeros Eilis que se movieron con esto. Pero somos varios de Caraguatá, todos nos conocemos acá. Y creo que nadie se da cuenta que esto es afuera de algo político. El carahuatense es de Caraguatá y busca lo mejor para la zona de Caraguatá. Hoy somos todos buscando esto que se logró. Quiero agradecer al Intendente por haber permitido, por haber abierto las puertas, haber escuchado y haber entendido a los vecinos, sin duda que es un avance importante para nuestra zona. Muchas gracias.